Vamos a comenzar esta semana de la mejor forma. No solamente celebramos 200 años de independencia, sino que también celebramos todo aquello que nos enorgullece y nos apasiona de ser peruanos. Y nosotros lo haremos de una forma muy especial, preparando un buen ceviche. Síguenos en esta serie de videos donde aprenderemos a preparar distintas variedades de ceviche, ya sea de pescado, de mariscos, con chicharrón o simplemente algo mucho más fresco. Y también veremos cómo este plato ha evolucionado y se ha adaptado a una de las ciudades más influyentes en el mundo gastronómico, Nueva York. Así que comencemos con el plato bandera y uno de los más ricos, el ceviche clásico. El ceviche clásico es el plato bandera del Perú. Y esta preparación es muy sencilla, pero hay que tener en cuenta unas cuantas cosas. Los ingredientes tienen que ser lo más frescos posibles y sobre todo cuando estamos hablando del pescado. Yo aquí tengo unos filetes de pescado que compramos en el mercado. Pueden utilizar distintas variedades, ya sea lenguado, cabrilla, mero, cachema. Cualquier clase de pescado va a quedar perfecto para este ceviche. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que tiene que ser lo más fresco posible para que así tenga un mejor sabor y un mejor resultado en su preparación. El pescado obviamente lo vamos a utilizar sin espinas y sin piel. Pero también cuando estén comprando este, asegúrense de pedirle los huesos al vendedor para poder elaborar un caldo de pescado que nos ayudará a darle mucho más cuerpo y que nuestra leche de tigre quede muy bien. Yo he colocado todos los huesos en esta ollita de aquí y lo he cubierto con agua fría. Y ahora lo que voy a hacer es agregarle unos pedacitos de cebolla, unos cuantos dientes de ajo y también un pedacito de kion para que le dé un poco más de aroma y también le dé más profundidad a este caldo. Y simplemente lo vamos a llevar a cocinar a fuego medio-bajo por aproximadamente 20 minutos. Siempre asegurándonos de que este no esté hirviendo de forma tan agitada para que así no malogre nuestro caldo. Recordemos que queremos que esto sea lo más sutil y lo más delicado posible. Ahora cortaremos nuestro pescado. Vamos a agarrar esos filetes y lo que haremos es primero cerciorarnos de que no tenga ningún tipo de hueso en estos filetes. Encontrarnos con alguna espina mientras que estamos comiendo el ceviche nos va a ser una experiencia muy placentera. Así que siempre tratemos de pasar nuestra yema de los dedos por la parte media de los filetes asegurándonos de que no encontremos ninguna clase de espina. Una vez que ya nos hayamos asegurado de que esto esté sucediendo vamos a comenzar a cortar el pescado en el tamaño que a nosotros nos guste. En este caso yo lo voy a estar cortando en pequeños cubitos para que así se vea muy bonito en nuestra presentación. Lo que también vamos a tener en cuenta es que vamos a tratar de ir limpiando nuestro pescado de probablemente algunas partes que estén llenas de un poco más de nervio o de repente un poco de grasa o pedacitos que se estén desarmando. Pero ojo, no piensen que vamos a botar estos pedazos sino que los vamos a guardar para luego pasar a hacer también nuestra leche de tigre con estos. Algo lo cual yo siempre les recomiendo que hagan es que su cuchillo tiene que tener mucho filo para poder cortar el pescado de una mejor forma. Y a la vez también deben de tener un pequeño pañito húmedo para que vayan limpiando la cuchilla conforme van cortando su pescado. Ustedes notarán que cuando van cortando el pescado la cuchilla se va llenando de algunas partículas que lo que van a hacer es generar fricción en la carne del pescado. Y este no nos dará cortes tan limpios y a la vez también maltratará nuestro pescado que es muy delicado a la hora de maniobrarlo. Una vez que tenemos nuestros pedazos de pescados ya cortados vamos a espolvorearlos con un poquito de sal ahí encima para que ésta pueda comenzar a extraer todo el contenido de agua que va a tener. Sino que también hará que nuestros pedazos de pescado agarren una mejor textura y sean mucho más placenteros a la hora de morderlos. Así que simplemente le pondremos un poquito de sal encima y los vamos a regresar a la refrigeradora por unos 20 minutos. Una vez que estemos asegurados de que nuestro pescado esté en la refrigeradora para que así se siga manteniendo fresco y frío vamos a comenzar a cortar nuestra cebolla. Para esta parte lo único que vamos a hacer es comenzar a cortarle ambas puntas tanto la raíz como la otra parte. Le quitaremos esta para poder así maniobrarla mejor y luego la cortaremos a la mitad. Lo que también vamos a hacer es quitarle el corazón para así poder tener cortes mucho más parejos y se vea más bonito dentro de nuestra preparación. Pero al igual que hicimos con nuestros pescados no se preocupen porque no vamos a botar estos pedazos de cebolla sino que los guardaremos para más adelante. Cuando ya tenemos nuestra cebolla simplemente la iremos cortando en plumas finas pero tampoco súper delgadas porque vamos a querer mantener un poco de esa crocantez dentro de nuestro plato. Y seguiremos las líneas de la cebolla para ir cortándolo de a pocos asegurándonos que tenemos mucho cuidado al cortarla y poniendo nuestras manos de esta forma para así evitar algún tipo de accidente. Ya cortada toda nuestra cebolla la vamos a colocar en un pequeño recipiente y lo que haremos es enjuagarla un par de veces con agua muy fría. Mientras que estamos haciendo este proceso también vamos a comenzar a asegurarnos de que con nuestras manos las iremos sobando una con otra para que así vayan liberando esa sustancia media amarga que a veces bota la cebolla y no es un sabor tan agradable al momento de comerla. Y lo que vamos a hacer ahora por paso último es que colocaremos unos cubos de hielo aquí adentro y también cubriremos de agua fría otra vez. El agua muy 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 helada lo que ayudará es que nuestra cebolla mantenga una crocanteza aún mejor y tenga una mejor textura dentro de nuestro plato. Simplemente vamos a dejar esta que repose ahí por unos 5 minutos y luego vamos a asegurarnos de escurrirla muy bien para que si esta quede lista. Ya tenemos nuestro pescado cortado nuestra cebolla cortada entonces ahora exprimiremos nuestros limones. Para esta receta vamos a utilizar unos aproximadamente de 8 a 10 limones o su equivalente aproximadamente una taza de jugo. Esta es otra de las cosas que yo aprendí en los trabajos que he tenido. Lo que vamos a hacer es cortar los limones a la mitad y los vamos a colocar en un recipiente donde puedan tener suficiente espacio para poder moverlos. El propósito de este es que lo vamos a cubrir otra vez con agua fría y lo que haremos es comenzar a sobarlos y a moverlos con el agua fría un rato ahí para que puedan así liberar ese aceite que la cáscara bota cuando cortamos esta. Muchas veces no tomamos atención en eso pero nos preguntamos de vez en cuando por qué es que nuestro jugo de limón sabe un poco amargo. Y a veces es porque el contenido de aceite que se encuentra en la cáscara es demasiado alto. Entonces al remojarlo y lavarlo bien en un poco de agua hará que este se disipe un poco y ese sabor no sea tan intenso como probablemente lo sería. Yo les recomiendo 100% de que tomen este paso extra para que así se aseguren que el ceviche les quede de la mejor forma posible. Una vez terminado este proceso simplemente lo vamos a pasar a escurrir y lo que haremos ahora es comenzar a exprimirlos. Para exprimir el jugo de estos limones vamos a utilizar un pequeño exprimidor y le iremos extrayendo el jugo encima de un pequeño colador para que si este pueda detener algún tipo de partícula extra que no vayamos a querer en nuestro jugo. Ojo, en esta parte también vamos a tener en cuenta lo que previamente estábamos hablando acerca de la amargura de la cáscara y entonces no vamos a tratar de exprimir nuestros limones de una forma demasiado brusca. Muy delicados al momento de hacer este para solamente poder extraer así el jugo y asegurarnos de que nuestro ceviche quede delicioso. Ya teniendo nuestro jugo de limón fresco y recién exprimido ahora sí estamos en el momento indicado para así comenzar a hacer la parte más importante de todo ceviche la leche de tigre. La leche de tigre es ese juguito rico y picante que tiene el ceviche y que le da su sabor característico. Este nombre se le da porque debido a la mezcla de todos los ingredientes que conlleva le dan esta textura medio lechosa y medio blanca que a veces genera la sensación de que fuera de que tuviera un poco de leche. Y aunque tenemos bastantes variedades de ceviches donde la gente utiliza un poco de leche esta preparación base no lo tiene pero igual se ganó su nombre como leche de tigre. Así que vamos a comenzar a hacer esta receta que te servirá de base para hacer cualquier preparación de ceviche. Para la preparación de esta leche de tigre vamos a necesitar los siguientes ingredientes. el jugo de limón caldo de pescado que obviamente tiene que estar frío porque si no el caldo caliente lo que hará es malograr el resto de los ingredientes que tenemos aquí al lado. Un poquito de kion ajo ají apio las ramitas del culantro los retazos de pescado ajinomoto o sazonador y también sal. El proceso de preparación de este plato es muy sencillo. Comenzaremos por poner todos los ingredientes que no son líquidos en nuestra licuadora. Así que haremos nuestros retazitos de pescado unos dos dientes de ajo un pedazo pequeñito de kion no mucho acuérdense que el kion tiene un sabor demasiado fuerte y tampoco vamos a querer que este sea muy predominante dentro de nuestra leche de tigre unos dos pedacitos de apio que también no vamos a querer que se exceda en el sabor de este y también le vamos a echar medio ají en este caso yo estoy utilizando un ají habanero que es un muy buen sustituto para el ají limo que tenemos en Perú este también tiene mucho aroma y mucho picante así que también solamente le echaremos la mitad evitando de que se esté yendo algún tipo de vena o pepa que de repente vaya a hacer que nuestro producto salga demasiado picante también le vamos a agregar ramitas de culantro no las hojas lo único que queremos aquí es que las ramas de culantro le agreguen un sabor muy especial a nuestra preparación ya que las hojas de culantro se las estaremos agregando al momento que estemos mezclando nuestra leche de tigre con los pedazos de pescado y el resto de los ingredientes y además también le vamos a echar una cucharadita de sal y media cucharadita de ajinomoto o sazonador y una vez que ya tenemos todos nuestros ingredientes aquí vamos a proceder a agregarle nuestros ingredientes líquidos en este caso el jugo de limón y la misma cantidad de caldo de pescado el propósito de agregarle el caldo de pescado es que le va a dar un mejor cuerpo a nuestra leche de tigre y ayudará a balancear la acidez del limón no queremos que nuestro ceviche quede demasiado ácido al punto que no lo podamos comer pero tampoco queremos que este se pierda en el resto de ingredientes así que siempre tengan en cuenta que van a agregar la misma cantidad de caldo de pescado por la misma cantidad de jugo de limón y una vez que tenemos todos los ingredientes en la licuadora vamos a pasar a licuarlos solamente licuaremos esta preparación por unos 10 segundos la idea no es crear un jugo sino que solamente las cuchillas puedan extraer los sabores de los ingredientes que hemos puesto y así el caldo de pescado y el jugo de limón se puedan aromatizar y se combinen bien con estos sabores entonces una licuada muy rápida y ya tenemos lista nuestra leche de tigre ahora que ya tenemos nuestra leche de tigre licuada lo único que haremos es agarrar un recipiente con un colador y la vamos a pasar por este para poder así detenir toda nuestra leche de tigre sin ningún tipo de impureza y además poder asegurarnos de que sigamos extrayendo todos los jugos que pueden darnos estos vegetales que acabamos de licuar y conforme van colando su leche de tigre van a poder ir oliendo todos esos ingredientes que le van a dar un sabor muy rico se comienza a abrir el apetito cuando estás comenzando a hacer esta parte bien colado ya y asegurándonos de que le hayamos extraído todos los jugos posibles a todo lo que se quedó en el colador nuestra leche de tigre está lista blanquita con muy buen aroma este ceviche va a quedar bomba así que pasemos a terminar de cortar los últimos ingredientes para comenzar con la preparación obviamente un buen ceviche va a necesitar unos buenos elementos aromáticos y sus amigos predilectos van a ser siempre las hojas de culantro y también ají picadito así que eso es lo único que vamos a hacer ahorita vamos a comenzar a sacar las hojitas de las ramas de culantro obviamente asegurándonos de que este se encuentre muy limpio ya que a veces el culantro puede tener demasiada tierra y arruinará honestamente esta preparación y lo que haremos es simplemente cortarlo muy finamente para que este se pueda mezclar de forma perfecta con nuestro ceviche y lo mismo haremos con nuestro pequeño ají que vamos a cortarlo cuidadosamente evitando que no toquemos mucho ni tampoco cortemos demasiado de las venas y las pepas a menos que obviamente te guste tanto el picante y lo que vamos a hacer es cortarlo en tiras delgaditas primero para luego pasar a cortarlo en cubitos aún más pequeñitos uno de los motivos por los cuales a mí me gusta hacer ese tipo de corte con el ají es que los pedacitos pequeños de ají van a poder ser mucho más fáciles al momento de mezclarlos y no van a ser tan picantes al momento de comerlos si de repente tú te encuentras con un pedazo demasiado grande de ají y lo muerdes y lo comes hay muchos que no pueden comer demasiado picante y esto prácticamente les arruinará la experiencia así que de esta forma evitamos encontrarnos con ese tipo de pedazos tan grandes pero también nos aseguramos de seguir dándole ese aroma y ese picante tan necesario que nuestro ceviche tiene ahora sí no hay más cosas que hacer y pasemos a lo que tanto hemos estado esperando preparemos este ceviche listo esta parte es muy fácil simplemente vamos a agregar los pedacitos de pescado que previamente habíamos cortado y que estábamos guardando en la refrigeradora le agregamos una buena cantidad de culantro para que tenga buen sabor el ají que habíamos picado sal cebollita y lo vamos a dañar con nuestra leche de tigre y acá también le vamos a agregar un par de cubos de hielo para que así ayude a que nuestro ceviche se ponga aún mucho más frío créanme que cuando su ceviche se encuentra mucho más frío tiene mucho mejor sabor pero también nos vamos a dejar de que estos hielos se derritan y le bajen la acidez a nuestro ceviche sino que simplemente les daremos unas vueltas por ahí un rato para que los enfríen y luego los sacaremos para poder así servir nuestro ceviche ahora lo único que tenemos que hacer es platear nuestro ceviche a mí personalmente me gusta utilizar un plato hondo o algún tipo de recipiente para que así pueda mantener todo ese juguito y sea mucho más fácil de comerlo personalmente comer el ceviche con una cuchara es la forma ideal de hacerlo pero también todas estas cosas dependen del gusto de cada quien vamos a colocar unos pedazos de pescado con cebolla en el medio asegurándonos de que lo estamos colocando muy bien para luego bañarlo con más de ese juguito tan rico que es la leche del tigre para nuestro ceviche y también un ceviche no es ceviche sin sus acompañamientos así que le vamos a poner sus pedacitos de camote un poquito de choclo y su canchita tostadita encima y aquí está nuestro ceviche clásico que les aseguro les va a encantar y les va a dejar chupándose los dedos es muy refrescante muy ligero de comer muy fácil de hacer así que aprovechen en hacer esta receta que les aseguro les va a encantar pero además también como les decía esta receta de leche de tigre les va a servir de base para preparar infinidad de ceviches y eso lo vamos a poder ver en los siguientes videos de esta serie donde vamos a hacer otras clases de ceviche que también les va a encantar un montón y así dejamos por concluido el primer video de esta serie especial de ceviches así que no te olvides en ver los siguientes videos para que también puedas ver cómo preparar otras formas de ceviche y seguir disfrutando de este plato bandera no se olviden de suscribirse al canal denle like al video y clica en la campanita para que si youtube les esté avisando cada vez que estemos posteando un nuevo contenido no se olviden de seguirnos en las redes sociales para contenido extra y también que la receta completa siempre se encuentra abajo en la descripción así que apunta cuídense chao a a a a e Gracias por ver el video.